0 a 0 terminó el encuentro que marcó el debut de la Celeste en el 18º Mundial Sub-20 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali, frente a Portugal. El partido de trámite parejo y con pocas incidencias peligrosas para los goleros tuvo como acciones más emotivas un par de remates que dieron en los caños, uno del capitán uruguayo Diego Polenta y otro de Sergio Oliveira para el seleccionado europeo. Considerando que los otros integrantes del grupo B, Nueva Zelanda y Camerún, también empataron 1 a 1, los cuatro combinados juveniles de esta llave clasificatoria tienen un punto. Frente a Portugal, los dirigidos por Juan Berseri no pudieron sacar provecho de los 10 minutos que sobre el final jugaron con un futbolista más tras la expulsión del portugués Sergio Oliveira, decretada por el juez Qatari Abul Rahman Abdu. La próxima actividad del grupo está prevista para el martes. Uruguay nuevamente en Cali enfrentará a Nueva Zelanda desde las 7 de la tarde y Portugal a las 10 de la noche jugará contra Camerún posteriormente. Los celestes que buscan su primer título mundial en esta categoría cerrarán su participación en la fase inicial el viernes 5 contra los africanos y ese mismo día jugará Portugal contra los neozelandeses. En el Mundial de Colombia hay 6 grupos de 4 selecciones cada uno, clasifican a octavos de final los dos primeros de cada llave, cosa que también conseguirán los cuatro mejores terceros en la fase de grupos. y a los borriones celestes volando al nuevo amanecer.